¡Uh! ¡Hola! ¡Hola, George! Y viene la Sancho Me encuesta a creer que no es mentira Que estás aquí después de tanto tiempo Si hay cosa que yo daba por perdida Es que un día volviéramos a vernos Yo quiero saber hoy de tu vida Que fue desde el momento en que partiste Dime si estás arado bien la herida Si eres feliz como dice la gente Te digo la verdad, me alegra verte Que no daría yo por retenerte Es que nunca pude dejarte amarte Fracaso lo intenta por olvidarte Resinando estaba a vivir sin ti Pero llegaste Deja que me blague con tus caricias Con tus pechos abiertos cierra mi herida Brítame los sellos que me negaste Hazme feliz ¡Hola! Yo quiero saber hoy de tu vida Que fue desde el momento en que partiste Dime si estás arado bien la herida Si eres feliz como dice la gente Te digo la verdad, me alegra verte Te digo la verdad, me alegra verte Que no daría yo por retenerte Y es que nunca pude dejarte amarte Fracaso lo intento por olvidarte Resinando estaba a vivir sin ti Pero llegaste Deja que me blague con tus caricias Con tus pechos abiertos cierra mi herida ¡Aquí empiezo! 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 Que no daría yo por retenerte mujer Si, que no daría yo por retenerte mujer Oye, míralo eh, que aquí somos nosotros, allá los maestros Te gozaría yo por detenerte mujer Te digo la verdad, mi amor, me alegra verte otra vez Te gozaría yo por detenerte mujer No te puedo olvidar